El saludo para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros a través de la señal de BPI TV. Me encuentro desde Fetratachira, en estos momentos del sindicato de los taxistas. Se pronuncian con respecto al desabastecimiento de combustible que hay en la entidad en estos momentos y que por supuesto afecta también a este gremio. Escuchamos a Cristóbal Carvajal. Bueno, para nosotros, para el gremio de taxistas, pues es lamentable que se nos esté coartando el derecho al trabajo en primer lugar. En segundo lugar, hemos logrado también las que son las líneas organizadas de hacer un sistema que es alfanumérico, es decir, letra y número, y vamos pasando para no estar trasnochándonos, para no estar durmiendo en las estaciones de servicio, pero sin embargo es insuficiente el combustible que está llegando al Estado. Por otro lado, nosotros queremos decir que ya han habido muchos asaltos, muchos atracos, han habido muertes en las colas de combustible. Y por otro lado, también tenemos que decir que nosotros hemos venido consultando a las diferentes líneas que hacen vida en el Estado de Tachina con el fin de solicitarle al Gobierno Nacional de que exista un aumento de combustible para evitar esto que venimos sufriendo, porque nosotros creemos que el combustible más caro que se está pagando en el mundo es el que estamos pagando precisamente en los estados que estamos en la zona fronteriza, que aparte de que estamos limitados con un número determinado de litros, aparte de eso, ¿cuánto vale la hora hombre cuando dormimos y amanecemos en una estación de servicio? ¿Cuánto valen los atracos que han ocurrido? Las mafias que se han creado, tanto mafias para los puestos para surtir combustible, como las mafias que en las estaciones de servicio, como las mafias que existen de los administradores, y por qué no decirlo, que hasta las mismas autoridades son conscientes de lo que viene ocurriendo. Nosotros en este sentido preferimos pagar el combustible en el precio que sea, pero que se haga y que exista eso. Hay otra parte que también la tenemos que analizar, que es lo referente al populismo del Gobierno, que no ha sido capaz de ponerle precio al combustible cuando los alimentos todos los días están aumentando, el costo de la vida aumenta en un mil y pico por ciento, y el combustible lo tienen paralizado. Hemos planteado también de lo siguiente, que si es por el problema de los estados fronterizos, por el contrabando de extracción de dicho combustible, pues bueno, pongan un precio en los estados fronterizos, pero eso sí, la diferencia con los demás estados, que quede para carreteras y vialidad en el estado, el estado y que sea administrado por los gobernadores, o que sea administrado por el que quiera, pero que quede en el estado. Ahorita estamos dispuestos a pagar el precio del combustible, lo que vale para salvar vidas, porque vale más la vida. Nosotros duramos a veces hasta 72 horas, tres días, cuatro días, y no llega el combustible y tenemos que dormir en una estación de servicio. ¿Cuánto vale eso en realidad en el mundo? ¿Y cuánto vale el combustible por un populismo barato? Solicitamos el aumento del combustible urgentemente, y que la diferencia con los demás estados, quede para vialidad en el estado, o que estamos pagándola por encima del precio normal. Nosotros en la realidad estamos en el estado Táchira, mejor dicho, siendo venezolanos de segunda o de tercera categoría, cuando no tenemos las iguales condiciones, que por ejemplo tiene Acarigua, tiene Guanare, tiene Valencia, tiene Caracas, donde no le falta el combustible, donde no están controlados por un chi, y por un número determinado de litros, para poder surtir y para poder laborar. Por otra parte, creemos también que se nos está quitando el derecho del trabajo, cuando estamos limitados a echar ahorita en la actualidad, una sola vez 30 litros o 40 litros de combustible, para toda la semana. Creemos que es injusto, y que no debe de ser. Así que ahí hay soluciones, queremos sentarnos con las autoridades, lo hemos dicho en muchas partes, en las autoridades, pero no proceden a hacerlo nada. Esa es nuestra solicitud. En las conversaciones que han realizado como gremio, con las demás líneas de transporte, en este caso taxistas, que hacen vida en la entidad, ¿en cuánto estipulan ustedes que pueden colocarse el litro de gasolina en Venezuela? Bueno, yo podría decir una cifra hipotética, o una cifra que podemos jugar con esa cifra. Puede estar entre 2.000 a 3.000 bolívares el litro de combustible, y nosotros lo que nos interesa es tener poder compartir los fines de semana con nuestra familia, poder dormir en nuestros hogares, no trasladando la vida para un atraco, como ha ocurrido, y cuántas muertes han habido. ¿Quién responde por la muerte? ¿Quién responde por los robos? ¿Quién? ¿Quién? Porque ni siquiera hay vigilancia en las noches en las estaciones de servicio para la gente que duerme para poder sustituir 30 o 40 litros de combustible. Bien, agradecemos a Cristóbal Carvajal en estos momentos que nos ofrece detalles por parte del Sindicato de Taxistas en el Estado Tachi, las vicisitudes que tienen con respecto a la adquisición del combustible y el desabastecimiento que existe actualmente en nuestra entidad. Desde San Cristóbal en el Estado Tachira, Venezuela, Freddy Ramírez, BPI TV.